Capítulo 3, secuencia 1, plano 1, toma 1, 3 micros a la vez Acción Acción Solo te digo una cosa, yo no sujeto velas ¡Vamos, tú! ¡Ay, es que nervios! ¡Tu futura mujer! Corte, él está sentado supuestamente en el sofá. Solo te voy a decir una cosa. Yo no sujeto velas. Tiene novia. ¡Acción! No sé, es que voy a llorar. Pero vente en el cuarto. Pero ¿por qué? Yo no sé qué es lo que pasa en el cuarto. Hay una vez, hay una vez. ¡Acción! ¡Corte! ¡Perdón! Joder, es que... Dime que estás jugada. Vuelve a llamar, Ángela. Bueno, no, antes de... No, no es necesario que llames. No es necesario. Pare. ¡Ay, qué nervios, tu futura mujer! Eres tonto, ¿eh? Por tu culpa acaba de morir una manada de gatitos. Tienes que picarlo, no. No olvides. Tienes que picarlo, no. No olvides. Tienes que picarlo. Estoy bien. Ay, tienes algo de picar, que me estoy poniendo muy nervioso. Tienes que picarlo en su juego. Capítulo 3, secuencia 1, plano 18. Toma 2, 3 audios. A ver, que no le diré, vale. Vale. Hola. Espero que tengas hielo y rodajas de naranjas. Claro que sí. Espera, os mostramos atrás. Ahí no tengo foco, ¿eh? Un poquito más a la izquierda. Espera, aguántame ahí un momento. Al fuera no. A la derecha. Vale. Aquí? No, no, pensaba que... Un poquito más aquí. Ahí. Perfecto. Vale. Espera, ¿quieres que te deje abierta para que haga foco? No, ya está, ya está. Vale. Me he cogido. Venga. Retomamos. Acción. Hola. Hola. Espero que tengas hielo y rodajas de naranjas. Sí. Entra. Bueno, este es Jaime. Normalmente me ayuda a grabar. Es periodista. Él es Jaime. Es periodista. Me ayuda a grabar. No. Pero vamos. Antes de... Tarda un poquito más en decirle eso. Que ella se sorprenda porque no da tiempo todavía que ella se le encuentre. Vale. Para el suelo, ¿no? Vamos, sí. ¿Corte? No. La chaquetá me la tenía que quitar antes. Me ha dicho a Sofía que si luego vamos a comer con ellas. Entonces ahora sí. Entonces le haces con los pies... imagínate eso que las frutas de los que le da allá van. Y no le pasamos a la cara. A su cara. También me ha dicho que tú tienes que ir sin ropa interior y vestida solo con una bandera LGBT. Vale. Vale. ¿Me lo ponemos atrás? Sí. El lejón. El lejón. El lejón. El lejón. El lejón. ¿Qué decís? Es un seto. Es que no sé qué decís. ¿Qué decís? A ver. Sí, es que hay ahí como una... Es el reflejo. Está ella. Es ella. Es su coleta. ¡Hostia! Es que claro, digo, hay una persona. Veo un moño. Claro. Dime, yo veo un moño. Pero eso está bien. Ahora, ha tenido la voz de mosquita. Es como... Yo digo, ¿qué veis? ¿Puedes dejar de emitir reflejos? Vale. Digo, ¿qué veis? Venga, intento. Venga, venga. Seguida. Venga. No. ¡Socorro! Una señora mayor se quiere aprovechar de mí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y no existe el síndrome del corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Lo tomamos? No. Ah, yo estaba así. ¿En serio? Sí. Natural. Voy a estar... Es que me ha pasado natural y luego ya he tenido que hacerlo todo el tiempo. Venga, dale. Voy a ir. Pero si no empezaba raro, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí, tía, te lo juro. Empezaba así porque estaba como apoyada y de repente has hecho acción y he dicho mierda. No estoy demasiado a mi lancha, ¿ves? Vale, vale. Vale, vale. ¿Vete? Lo siento. Yo estaba así. Chin, chin. No le va a ir. No le va a ir. No le va a ir. Corte. Muy buena. Muy buena. Estima. ¿Cómo lleváis eso de trabajar a 35 grados? Oye, vamos a tomar este es el estado de excitación que tenemos. He de decir que para ser Marzo si se haces a la calle con los cambios climáticos más o menos. y excitación maría me refiero voy a aclarar un poco, exaltación, exaltación tenemos bebida eh, con bebida se puede bueno tenéis baile y está educado ¿no? con mosca con mosca, luego diréis que tratamos mal más mariquita que si, que está como muy no, 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 tranquilo ¿ah bien? si este en un momento ¿y que digo? joder ¿y que lo que digo? joder te perdía, te perdía, pero es que no a ti nada capítulo 3, secuencia 6, plano 13, toma 2, 3 audios bueno y además que no fue solo por eso, que fue por más cosas ya, fin ya, ya, fin brindemos por la soltería es el maquill vale, por vosotras que tal, solo os podéis levantar así vale, 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 cuidado hablamos de cualquier cosito y voy a dar la acción ¿vale? vale, vamos a ver a la acción ¿habéis visto la nueva serie? que han sacado bisexuales ¿dónde? pues gustan las series sí, pero... oye, ¿habéis visto esta serie? es que me he enganchado una serie nueva mierda ¿habéis visto que me he enganchado una serie nueva? voy a empezar y me hice una serie nueva se llama The Bisexual ¿la conocéis? no, no, no perdone no, no voy a cortar hostia, hostia, perdone que fuerte me encanta, hostia perdón, te lo hice a ti te lo siento cariño ¿habéis visto esta nueva serie y que no hemos visto ninguna? no, se lo ha visto María la irrupción ¿sabes que se hace el Nueva York? di hola soy yo, soy yo por cierto van a sacar la nueva peli de Mary Poppins ay no joder que fuerte que fuerte la nueva o sea claro mierda, mierda en el baño en el primer cajón tienes que tomar no, 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 no que no era buena mierda yo no me he echado vale no era buena joder, macho lo siento, lo siento mierda bueno, me ha salido genial vale, entré a la hora ya he echado así ya he echado un poquito los que me están dando ya super alegre ¿me ha ido a la hora? ¿me ha ido a la hora? ¿habla un poco, porfa? hola, me llamo Alicia tengo 23 años hola, me llamo Alicia tengo 23 años soy de Málaga natural que estaba hablando en inglés que estaba hablando en inglés que soy de Málaga ¿o qué? dulzara hola hola espero que tengas dinero y lo bajas a ganar sí, entra 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 él es Jaime me ayuda a grabar, es periodista wow, qué casa más bonita tienes ¿lo ves sola? sí, es lo que tenemos las mujeres mayores que en medio de nuestra inmadurez podemos irnos a vivir solas Ana, sabes exactamente que no aprendes a ver ti mismo ya, bueno, me he pasado bastante tampoco se creen que mida metro ochenta sí, me he pasado me pones un poco de habla sí, sí, claro y también te doy permiso para que te sientes What do you think, what do you think? ¿Under the moonlight? ¿Under the moonlight?